Bienvenidos a Machine Black One Bienvenidos a su canal de Machine Black One Me da muchísimo gusto que hoy día te encuentres aquí En esta oportunidad hablaremos de un billete americano que resulta ser muy interesante Por su naturaleza hablaremos del billete americano de un millón de dólares Este video va a tardar más o menos porque necesito desgranar la leyenda urbana de la realidad Tal vez a lo mejor este video te pueda sorprender Este billete de un millón de dólares ha aparecido en películas, en caricaturas y en parodias Comenzaré primero hablando de la leyenda urbana Hace un tiempo dos personas que se identificaron como cartoneros Los cartoneros son personas que juntan cartón para vender por kilos Estos dos cartoneros se presentaron ante un banco para cambiar nada más y nada menos que un billete de un millón de dólares Así es, un billete con un valor de un millón de dólares Inmediatamente estas dos personas fueron detenidas Porque es imposible que esto pudiera ser cierto Que exista un billete con un valor de un millón de dólares Cuando interrogaron a estas dos personas Ellos juraron que encontraron este billete en la basura Y bueno, como ellos no querían andar con un billete de un millón de dólares en la bolsa Decidieron cambiar este billete de un millón por billetes de denominación más pequeños O más chicos De 100 dólares De 50 dólares De 20 dólares Billetes americanos de una denominación menor al millón Luego de esta entrevista Estos dos misteriosos hombres Que vendían cartón por kilos No se supo más de ellos Ni lo que les sucedió Si los dejaron ir o no Nunca se supo qué pasó con aquellos hombres Que vendían cartón por kilos Ahora hablaré de algo que sucedió en realidad Sucedió que una persona muy estudiosa De la notafilia De aquellas personas que estudian los billetes De cualquier parte del mundo Estudió un billete que encontraron dos personas Que encontraron entre la basura Esta persona estudió el billete de un millón de dólares Que habían encontrado Y encontró algo muy interesante En aquel billete Sobre todo en su fecha de emisión El cual su fecha de emisión Era el año de 1934 Datos históricos confirman Que en aquella época de los años 30 Después de la crisis del año de 1929 Existieron billetes reales Con un valor de un millón de dólares Pero no fue emitido solamente Un solo billete De un millón de dólares Sino que fueron emitidos Muchos Muchos de esos billetes Con un valor monetario De un millón de dólares Pero solamente En los años 30 Tiempo después Pues alrededor de los años 30 Todos estos billetes Con un valor de un millón de dólares Emitidos en el año de 1934 Fueron retirados de circulación Por los bancos Poco a poco Fueron retirados Del público Regresando con el billete De un millón de dólares Encontrado entre la basura El experto en Notifilia Analizó el billete A fondo Y concluyó Que parecía ser Un billete real Un billete Auténtico Aunque quedó la duda De que realmente fuera real Porque supuestamente No debería existir Ningún billete Con un valor De un millón de dólares Porque una parte De esos billetes Fueron destruidos Y otra parte De esos billetes Fue resguardada Este investigador Analizó Todas las marcas De seguridad En este billete americano Y todas correspondían Con las marcas De seguridad Del billete Del año de 1934 Todo parecía ser auténtico Todo parecía ser real Ya que todas las marcas Y todos los rasgos Que tenía este billete Cuadraban Con el billete De un millón de dólares Emitido En el año de 1934 Lo cual fue Una situación Algo extraordinaria Porque supuestamente No deberían existir Ningún billete Con un valor De un millón de dólares No es posible No es posible Que pudiera existir Pero sin embargo Cuando fue analizado El billete Todas las marcas Eran correctas Y era del año De 1934 Y este investigador Concluyó Que podría ser El único billete Real De un millón De dólares Encontrado El diseño De ese billete De un millón De dólares Casi no se habla De él Casi no se habla Sobre él Para que no sea Conocido Pero aquí En su canal De Machine Black One Nos vamos a arriesgar Y les mostraremos Cuál es el diseño De este billete De un millón De dólares Del año De 1934 El billete Que estás viendo En la imagen Es muy parecido Al diseño Del billete De un millón De dólares Como puedes notar Esta es la imagen De este billete De un millón De dólares Aunque tiene Ciertas reservas No tiene firmas No tiene Número de serie Y no tiene Año de emisión Con excepción De estas reservas El resto Del diseño De este billete De un millón De dólares Es muy similar Al original Es muy similar Al original Del año De 1934 Que tiene un valor De un millón Como podemos notar En el billete Se puede ver Que tiene Un águila Al centro Del billete Y en las esquinas Se describe Su valor En números Un millón Y en la parte De abajo Se puede leer Su valor monetario De un millón De un millón De dólares El año De 1934 Debe encontrarse En este lugar Precisamente Aquí debe estar Impreso El año De 1934 Este es El otro lado Del billete Y como puedes notar Y como puedes notar En las esquinas Se puede ver Un número 1 Y detrás De este número 1 La leyenda Millón Y debajo En esta parte La leyenda One million Existen Algunos billetes De un millón De dólares Que solamente Son souvenirs Son recuerdos Existe Por ejemplo Este billete Este otro billete Y este Otro billete Estos billetes Son recuerdos Souvenirs De la ciudad De Nueva York Esos billetes No valen Un millón De dólares Solamente Son recuerdos Pero esos billetes Aunque sean Souvenirs O recuerdos Como son de Nueva York Si tienen un valor Tienen un valor En internet De 200 A 300 Pesos Mexicanos Pero no valen Un millón De dólares Aunque el billete Lo diga El diseño Del billete Que vale Un millón De dólares Es este El que se puede ver En la imagen Solamente Que con algunas Reservas De algunos datos Que no tiene Pero en general Así es El diseño Del billete Real Y auténtico Que tiene un valor De un millón De dólares Que sin importar La condición O el estado De conservación Si resulta ser real Y del año De 1934 Vale Lo que dice El billete Un millón Pues llegamos Al final Del video Espero que les haya gustado Muchísimas gracias Amigos Por ver el video Todo billete De un millón De dólares Tiene mucho Pero muchísimo valor Yo soy Machine Black One Y nos vemos pronto Hasta la próxima Un millón Y nos vemos Gracias.